¡Wow! Vale, vale, vale. Gente, ¿qué elegimos, tío? A mí el melee no me gusta mucho. Doble daga, arco largo, que es el que tenemos ahora. Podemos elegir cualquiera, ¿no? Este mola un huevo, ¿eh? Con la doble... como si fuera con doble pipa, ¿eh? Este mola mucho con la ballesta, ¿eh? ¡Ah! ¡Me dan todas! Y este con la varita, tú. Varita... bueno, esta es la varita y este es el bastón. Vale, me dan todas, ¿no? Abre el menú principal para equipar el equipo. ¡Ah! Y aquí para practicar. Oye, ¿por qué no hay nadie? ¿Por qué estoy yo aquí solo? ¿Por qué no veo otros jugadores? ¿Será porque es el tutorial o algo? Usa arco bastón, ¿por qué? ¿Por qué me recomiendas eso? A ver, personajes... ¡Hostia, chaval! Vale. Esto es un menú de... de... de móvil literal, ¿eh? Leo, bajo Andrade, acaba de suscribirse y ya no ve anuncios. ¡Ojo, Leo Fernández! Andrade, grande, tío. Muchísimas gracias por el Prime, loquete. Estoy en instancia, ¿no? Vale, vale. Muchas gracias, tío. Tienes que... el tutor. Vale, se ha distanciado. Ok, perfecto. Puedes alternar entre varios conjuntos. Vale, eso lo entiendo. Estos son los atributos. Defensa, mágica, distancia, golpe a distancia. Cierra la ventana al personaje y conoce las habilidades. Vale, ok. Y estas son todas las armas que me han dado del cofre. Gente, estas las que tengo equipadas. Espadón y demás. Voy a probar esto. Equipado. Y se ha quitado el espadón. Voy a probar el bastón. Vale, bueno. Es bastón y esto. ¿Me deja? ¿Por qué no puedo equipar dos? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no puedo poner dos? A ver, espérate. Mira. Arma principal. Arma secundaria. No se equipa en la principal. Ah, vale. Mira, que sale ahí, ¿no? En la A. Equipar conjunto 2. Vale, tengo que quedar a pulsada. Vale, perdón, 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 perdón. Y este es el equipo que llevo ahora mismo equipado. Y esta es la joyería que llevo equipada. Vale, entiendo. Entiendo. Ocupar objetos equipados. Bueno, ahora mismo eso no lo voy a hacer porque no interesa. Vale, ok. Ok, 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 ok. Ahora sí. Tenemos el bastón. Eh, no. Sí, tenemos bastón y varita. Tenemos bastón y varita. ¿Por qué me sale ahí otro RT? ¿Se ha bugueado? ¿Por qué salen las habilidades del arco? Vale, este es el autoataque, ¿no? Del bastón. Hostia, usa la mano para lanzar magia también. No lo sabía. El autoataque. Pero ¿por qué salen las habilidades? Carlos, no tendré habilidades. Cambia de arma y tendrás que volver a configurar tu habilidad. Vale. Yo es que de clase no tengo ni idea, gente. Lo juro, ¿eh? Vale, habilidades. De clase no he visto nada porque... Espérate, espérate, espérate. Eh, quieta. Quieta. Vale, gracias. Vale. Habilidades. A defender del ataque de furia de un enemigo con una habilidad de defensa, cada arma activa un efecto especial. Al activarlas, las habilidades activas atacan a los enemigos u os otorgan otros efectos a ti, a tu grupo. Ok. Las habilidades pasivas equipadas siempre se aplican. Entendido. Las habilidades añadidas a los accesorios rápidos se pueden usar en combate. Eso es lo que yo quiero. O sea, tengo que pasar las habilidades de arriba hacia abajo. Puedes usar tus habilidades para atacar a un maniquí de práctica. Ok. Venga. Perfecto. Entonces. Esto es varita. Hostia, no cabe en el menú. Esto es varita y demás. Y esto... Bueno, no sé qué arma es esta. No sé cómo sé yo. A ver. ¿La elijo aquí o algo? Ah, puedo elegir también ahí las armas. Varita, bastón. Hostia, chaval. Vale. Esto es el dominio de las armas. Vale. Estoy viendo todo. Estoy ahora mismo... Pues no sé qué coño es esto. Vale. Esto de abajo es el bastón. ¿Y esto la varita? O... Sí, ¿no? Porque estoy muy perdido en esto. O sea, lo de arriba entiendo yo que es la varita. Y esto es el bastón. Porque digo, todo esto no puede ser de un solo arma. Vale. Y esto se lo doy aquí. ¿Qué hace? ¿Por qué pone esto aquí? ¿Por qué se ha puesto...? Ah, vale. Esta es la habilidad de esta tocha que me he explicado antes. Buah. ¿Aquí cuál pongo? No sé. Voy a poner esto. Esto no lo entiendo. Vale. Y esto lo colocas como tú quieras. Claro. Con el bastón tengo daño de fuego. Y esto que es rayo, ¿no? Vale. Pues me voy a poner esto aquí. ¡Ey! No, no, no. Esto aquí. Ah, encima la puedo... Vale. Me parece guay. Y esta, pues... Yo que sé. Ahí... ¿Esto qué coño es? Aquí. Aquí. Y aquí. Vale. Ya está todo colocado. Nos vamos. Y ahora sí que puedo usar habilidades, ¿no? Vale. Yo para entender cómo va. Vale. ¿Esto cura? ¿Puedes usar habilidades contra tu objetivo actual cambiando las opciones en ajustes? ¿Cómo? Vale. Yo quiero entender cómo funciona esto. Vale. Quiero ver un poco el gameplay. Vale, 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 vale. Y esto se... ¡Uuuh! ¡Guau! Chaval. Nah, rotísimo. Vale. Uno será más curandero y el otro será más de daño, ¿no? Imagino que el de la varita es... Como estoy viendo aquí. Creo que es el... El que te bufa y el que cura y demás, ¿no? Mira, mira, mira. ¡Hostia! Oye, está guay, ¿eh? Y si cambio de arma principal... Vale. Un rayo. Esto es de carga. Y mete bastante... ¡Oh! ¡Qué piquenazo mete eso! Y esto es un teleport. Entiendo yo. Vale, vale. Oye, ¿cómo te quedas quieta? Vale. Ahí, gracias. Oye, está chulo. Lo que pasa es que... A ver, puedes pegar mientras te mueves. Al fin y al cabo, no es estático 100%. Pensaba que iba a ser en plan full estático, pero no. Vale. Y ahora habría que ver qué hace cada habilidad. Esta habilidad, por ejemplo, debilita. Mete maldición. Inflige un daño prolongado. No sé qué. Vale. Se puede acumular hasta dos veces. Ok. Esto, ¿qué hace? Inflige 280 de daño. O sea, esto mete un pepinazo. Si hay un objetivo a menos de 5 metros que sufre maldición prolongando, inflige de inmediato todo el daño prolongado. Hostia. Este bicho va a hacer daño, ¿no? Restableza la salud de un objetivo aliado. Vale. Esto es... O sea, este tío... O sea, este personaje cura y mete debuffos. O sea, sería... La varita sería muy buena para combinarlo con otra cosa. Por ejemplo, con el bastón estaría guay. Y esto full daño y mete pecatinas, ¿no? De fuego y demás. No creo que haya mucho... Es que no quiero leer todo porque quiero un poco ver el juego. O si leo las habilidades sería fuera de directo porque si no, mejor puede ser un poco tedioso. Lo que abajo pone un daño pone 280% más 70. Eso sería... O sea, se pueden ir mejorando las habilidades. No, mira. Aquí está con los libros de entrenamiento. Y va subiéndolas como de nivel. Vale. Es fácil de entender ese menú. Vale. Ok. Quiero probar otra arma. A melee no me llama mucho, ¿eh? Buenas, Skyder. Tío, ¿cómo estás? Profesiones... En BDO unidas en BDO... Sí, cualquier personaje sube ya al mismo nivel. Sube ese nivel con cualquier personaje. Vale. Vamos a ver, personaje. Vamos a equiparnos este arco y el arco largo. Con el arco largo ya lo he visto. Porque es lo que nos dan en el tuto. Vamos a ver la espada. Oh, qué chulo, ¿eh? Oye, el escudo. Loco. Es el escudo de Kutum. Buah, esto es un rollo. Tiene que poner las habilidades. Vale. Esto es la ballesta. Vamos a equiparlo ahí. Ballesta, ballesta, ballesta. Vale. A ver qué hacen las habilidades. Esto es... Ataca tres veces. Hace daño. Desplazas... Te desplazas cinco metros. Ok. Inflige daño. Tienes un 80% de probabilidad de debilitar y marcar algún objetivo durante tres segundos. Inflige daño. Vale. Hostia, y este... Hostia, esto es full paladín, tú. Esto es full paladín. ¿Esto qué hace? Inflige daño. La probabilidad de ataque pesado. El escudo. Antigolpes. Aumenta en 20. Vale. Tiene pasivas y mierdas varias. Me gusta. Esto es la de las cadenas. Y esto será un escudo, ¿no? Bloqueo. Exactamente. Es que ya simplemente lo de la habilidad te lo dice. Vale. Vamos a probar. Full melee. Toma. 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 Lo que pasa es que... Bueno, si vas... Bueno, a ver. Mira, se queda tarjeteado. No hace falta moverle a la cámara a la vez. No sé si... Yo cuando empecé el juego lo puse en modo action combat. Pero no sé... Esto es el modo escudo. ¿Los buffos dónde salen? No salen pegatinas debajo de la vida, ¿no? Entiendo yo. Inmune. Uh, chaval. Vale. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. A ver. Te mete un escudo. Vale. Sale arriba, debajo de la vida. Sale un icono. A ver. Y se va. Vale, ok. Perfecto. Y eso mete un pepinaco. A ver, yo es que full melee. A mí melee no me gusta. Pero sí que está guardando el escudo y la espada. Mola, tío. Son personajes que siempre molan. ¿Y esto? ¿Lo quedas ahí preparado? Amigo, mira. Sale la flechita. ¡Pum! Hostia, es un dash. Vale. Y esto es el gancho que te trae el bicho hacia ti. Imagino. Te trae el bicho hacia ti. Vale. Si cambiamos a doble ballesta. Buah, la ballesta, tú. Hostia, la ballesta va a molar, eh. Esto, buah, chaval. El DPS que tiene que tener esto. Buah. Esto tiene pinta de hacer DPS, guapo, eh. Esto tiene pinta de doler, eh. Escucha con el teleport y todo. No sé yo qué es. Es ir cambiando de ballesta a arco largo, por ejemplo. O, bueno, ir algo a melee, por si acaso. Sería ideal. Me protejo y sigo metiendo de flechas. Toma, toma, toma. Guay, guay, guay. Me gusta. Pues no sé, eh. Estoy indeciso. Es que esto también mola, tío. Esto también mola, tío. Las ballestas. Eso mola, tío. A ver, y el arco, bueno, el arco lo hemos probado antes, pero bueno, me lo voy a equipar. Y voy a usar también las dagas. Vamos a probar las dagas. A ver qué tal. Vale, y ahora habilidades. A mí, yo asesino no soy mucho de asesino. Este es el de las dagas, ¿no? Sí. Lo que pasa es que asesino será full PvP, ¿no? O no, no tiene por qué. Esto aplica veneno. Uy, no, ahí no. Aquí. Y esto inflige mucho daño. El asesino será full, pues eso, full críticos y mierdas. Vale. A ver qué hace esto. Vale. Full daño al atrapamiento, al objetivo. O sea, lo queda atado. Imagino que lo queda atado al suelo o algo. No se puede mover. Proveedad de crítico. Y esto es lluvia de flechas. Vale. De momento, ¿qué es lo que más os mola a vosotros? ¿Qué pasa, Campi? Sí, ya por lo menos puedo jugar. A ver lo que aguanta. Es que yo dagas no soy muy fan de dagas. Vamos a probarlo. Vamos a probar las dagas. Full ataque básico. Full ataque básico. Buah. Pero no cambies de... ¿No puedo marcar a un bicho? Vale, ahora sí. Pulsando el justice se marca el bicho. Bueno, pues ya esta pase mejor. Porque es que si no... Hostia, se teletransporta detrás. Y esto aplica veneno. Buah, me da hostia, tú. No, el asesino tiene pinta de que va a hacer daño. Pero guapo, ¿eh? Igual que el doble daguero. O sea, imagínate ir con doble ballesta y asesino, ¿sabes? Y doble daga, tú. Yo creo que va a pegar duro, ¿eh? Yo creo que va a pegar duro, ¿eh? Vale, y si nos cambiamos al arco... Buah, el arco, tú. Mira, ahí está la atadura. ¡Bumba! ¿Qué os parece? De momento, el juego. Vaya, pégale. ¿Cuánto rango tiene el arco? Va, aquí se para. Oye, el arco mola, tío. Hostia, estoy indeciso, ¿eh? Estoy indeciso, tío. No sé si doble arco... O sea, ballestas y arco... Arco y ballestas o arco más bastón. Arco y ballestas. Ve arco, bastón o arco, ballesta. O sea, ¿a este arco te refieres? Yo soy muy malo jugando, aviso, ¿eh? Algo que sea fácil. Que no haya que comerse mucho la cabeza. Yo soy muy malo. ¿Qué decís? ¿Arco, bastón o arco ballesta? Porque la varita... Es que el doble ballesta mola un huevo también. Pega bastante. Vamos a usar arco y bastón. Venga, va. Luego ya... ¿Puedo cambiar de esto cuando yo quiera? Vamos a arco y bastón. Vale. Me voy a poner principal el bastón. A ver. Y el arco como secundaria. Así. ¿Qué os parece? Por lo menos vemos magia, tío. Y vemos... Flechos. Yo creo que puede molar. Por lo menos vemos un poco de todo. Es que la varita yo creo que va a ser jodida. La varita va a ser... A ver. Yo creo que va a ser buena. Encima cura. El bastón cura. Si yo uso bastón, ¿tiene habilidades de cura? ¿O es full daño? Es full daño, ¿verdad? Yo creo que es full daño. Las apariencias de las armas en la tienda habitual son temáticas. Lo voy a ver ahora. Y eso que no tiene desbloqueado la lluvia de flechas. Eso tiene que molar. No, voy a poner arco y bastón. Yo creo que puede molar. Ya veré. Voy a probar. Si no, ya digo, la doble daga. O sea, la doble ballesta mola también. Vale. Existe transferencia de server gratis. Ah, ¿sí? ¿Dónde veo yo lo de la tienda?